Te felicito, te felicito por apoyar una causa tan linda. Y qué importante es para nosotras como mamás también enseñarles a nuestros hijos a apoyar obras comunitarias. Y qué mejor que dándoles un buen ejemplo. Sí, hoy tenemos la historia de Amber Marie Carpintero, una niña que en honor a su abuelita tuvo una idea que a todos nos va a inspirar a hacer algo bueno. Vamos con Mi Hada Madrina. A Amber Marie Carpintero la música y el baile le llenan de felicidad el alma y las personas a su alrededor son la máxima prioridad en su vida. Amber tiene muy dulce, tiene una dulzura muy grande y siempre se acuerda de uno, siempre está diciendo ¡Ay, porque mi familia, mi familia! Esta pequeña de apenas seis años fue criada desde los tres meses por su abuela. Mi abuelita me ayudaba a sembrar pepino, tomate, maíz. Los días entre nieta y abuela transcurrían jugando, limpiando y cocinando. ¡Ay, su relación era lo máximo! Para mi mamá esa era su otra hija. Ella no era hija mía, era hija de ella. Y ella adoraba a su abuela. Hace ocho meses, la abuelita Honey, o miel como Amber Marie le decía, falleció de cáncer en el cerebro. Mi abuela tenía cáncer y yo la cuidaba mucho. La niña vio como poco a poco se le caía el pelo a uno de los seres más queridos de su vida y nunca borró esas imágenes de su memoria. Hace unas semanas, Amber conoció a alguien que revivió esos recuerdos. Yo vi a una niña en la tele que estaba calvita y no tenía pelo. Yo me dio triste que no tenía pelo. Y eso yo pensé en cortarme pelo, a dar el pelo mío a la niñita. Me sentí muy orgullosa de que mi niña, que tenía solamente en ese momento cinco añitos, estaba pensando en dar su cabello para otra persona. Me puse nerviosa porque yo le veo su pelo tan bello. Amber Marie ya estaba decidida a cortarse su larga y rizada cabellera para hacer feliz a otros. Ella no se la ha cortado del día que nació. Ella lo tiene de ese largo del día que nació. Siempre yo se los corto el día de la candelaria, pero puntitas, las puntitas nada más. Aunque a su madre le da nostalgia ver desaparecer estos lindos rizos, sabe que la abuelita Hany no se cambiaría por nadie al conocer la bondad de su pequeña. Se sentiría súper orgullosa y pensaría que su hija es lo máximo. Porque como ella la considera su hija, pues ella diría, mi hija es lo máximo. Su padre, entre tanto, no sale del asombro. Es muy raro el niño que tiene pensamientos así, sino de juegos y otras cosas, que lo menos que me imaginaba yo que mi hija había reaccionado de esa forma. O sea, es una humanidad que es muy bonita. Antes de donar su hermosa cabellera, Amber Marie nos sorprende nuevamente con otro anuncio. Yo quiero ayudar a otra niña que tiene pelo largo como yo a cortarse el pelo a darle a las niñitas que tiene cáncer. ¿Será que cuando llegue el momento hambre tendrá dudas de cortarse el cabello por primera vez en su vida? ¡Qué hermosa! Divina su idea de ayudar a otros niños donando su pelo rojo que jamás se ha cortado. Yo creo que sí se lo va a cortar. Bueno, la verdad es que por una causa bien bonita, eso sí. ¿Y ustedes recuerdan cuando Lucero se cortó el cabello en un teletón? Uy, sí, fue súper emocionante. Súper, súper emocionante. La verdad que sí. Y lo bueno de este tema es que nos pone a pensar en cómo podemos inspirar a nuestros niños a ayudar a otras personas. Y luego les vamos a dar una lista muy sencilla de cosas que pueden poner en práctica a partir de hoy. ¡Qué bien!